Continuamos con más información, gracias por la compañía. Hablamos en este caso sobre temas de salud, específicamente sobre los pacientes con cáncer. Hasta la fecha, la inversión en medicamentos para este tipo de pacientes ha sido de 16 millones de bolivianos aproximadamente. En promedio, los pacientes atendidos al año son 180 y hasta el momento reciben tratamientos 160 niños. La responsable del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer, Esdenka Maury, señaló que se tiene que priorizar el cáncer infantil, considerando que tiene un grado de supervivencia del 90% al 95% si se le brinda el tratamiento. El ingreso de lo que son las prestaciones para el tema de cáncer infantil dentro del Seguro Universal de Salud, se les ha señalado, bueno, se les ha demostrado, si quieren, que no solamente van a tener acceso a los medicamentos quimioterápicos, no nos olvidemos que el Ministerio de Salud desde el 2013 prácticamente ya ha hecho una inversión de casi más de 16 millones de bolivianos con la dotación de medicamentos, pero ahora dentro del SUS no solamente van a tener acceso a todos los medicamentos quimioterápicos, sino también a todo lo que son exámenes de laboratorio para diagnóstico, para el proceso de la enfermedad, el tema de las tomografías, de la resonancia magnética en aquellos casos que lo requieran en función a la variedad de cáncer. Indicó que centros oncológicos cuentan con personal de psicología y que este año se trabajará en contención psicológica. Bueno, anualmente nosotros tenemos un promedio de 180 pacientes atendidos al año en los tres centros de referencia nacional, en La Paz, Cochambi y Santa Cruz. Recordó que algunos tipos de cáncer tienen un componente genético, pero también hay otros que desencadenan de los hábitos de vida no saludables, como el consumo de comida chatarra. ¡Gracias! ¡Gracias!